Con la finalidad de que los sanluisinos tengan la oportunidad de aprender nuevas aptitudes, la Dirección de Desarrollo Social Municipal ofrecerá una variedad de talleres a un bajo costo. El director de Desarrollo Social, Isaías Aguilar, informó que estos cursos se ofrecerán a partir del 1 de octubre para que los ciudadanos interesados tengan la facilidad de participar. Los talleres que se impartirán son cenas y postres navideños, cocina mexicana y francesa, cocina saludable, fotografía, hermeladas y conservadores, maquillaje profesional, barbería y peluquería. Los cursos tendrán una duración de tres meses con un costo de $400 y los interesados en inscribirse deberán acudir a las oficinas de desarrollo social donde les entregarán una ficha bancaria para pagar el taller. Para ofrecer un mejor servicio y atención a los sanluisinos, el director de servicios administrativos programa pláticas a las cuales asiste personal de cada área del ayuntamiento. El director de la dependencia Refugio Zavala Bueno comentó que estas pláticas son de carácter gratuito. Entre los temas que han impartido al personal abarcan los ámbitos ambiental, anticorrupción y motivacional. Sin embargo, antes de que concluya este año, planean llevar a cabo también una plática de primeros auxilios en coordinación con Protección Civil. Señaló que para el próximo año se programa un calendario con pláticas de diferente índole para ampliar los conocimientos que debe tener el personal del 28 ayuntamiento. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informa que fue presentado un individuo a la Fiscalía Estatal luego que fue sorprendido en posesión de un narcótico al ser interceptado cuando conducía de manera irresponsable un vehículo ignorando los señalamientos de tránsito. Los hechos se registraron durante los primeros minutos de este martes cuando los elementos comisionados a la vigilancia del primer cuadro de la ciudad se percataron de que un vehículo tipo vagoneta era conducido de manera irresponsable y a exceso de velocidad. Fue a la altura de la avenida Carranza y calle 7 donde los elementos municipales interceptaron una camioneta marca Ford Linea Expedition modelo 2004, cuatro puertas con placas del estado de Arizona, la cual era conducida por quien se identificó con el nombre de Pedro de 35 años con domicilio local y originario del estado de Sinaloa. Se le solicitó una revisión al vehículo y su persona para descartar la posesión de armas o algún tipo de droga, localizándole en su vestimenta un estuche metálico y en su interior dos envoltorios de plástico con una sustancia granulosa similar a la metanfetamina con un peso aproximado de 4.32 gramos.